buenas amigos un día más de datos quiero recordarles que estos datos ahora son válidos para república dominicana colombia y perú día a día les estaremos llevando información de calidad atentos a todo el vídeo que estaremos llevándoles sorpresas pendientes aquí les dejamos nuestros regalos de hoy para jugar en cualquier ruleta activa de animalitos recuerda que si quieres los dos más fijo de cajota y los dos especiales debes suscribirte a mis planes ya que por aquí no pasamos los más fijos esos sólo son para los afiliados según la fecha de hoy esta es la pirámide que genera de aquí puedes sacar varias combinaciones para que juegues tus das cajota aquí te deja el que más le gusta hoy de esta pirámide para venezuela las suscripciones son semanales y para los otros países tenemos afiliaciones por 15 días y un mes suscríbete a nuestro canal de youtube y mantente informado con los mejores datos de la red aquí les presentamos el dato que todos esperan el especial de cajota vamos por él si estás en perú colombia o república dominicana para hacerte más fácil tu suscripción tenemos cuenta es estos tres países amigos escríbenos al whatsapp y ahí te pasamos los datos y los planes y si te vas a afiliar desde venezuela escríbenos a cualquiera de nuestros números dudatero cajota